Este gesto, en mitad de la calle y a las puertas de una cuarta ola, no gusta a gran parte de la sociedad. Por ello, la asociación nofumadores.org ha reclamado a las comunidades y al Ministerio de Sanidad que la ley refleje claramente que fumar no es una excepción para quitarse la mascarilla. Yo de hecho estoy en contra de que la gente vaya fumando en la calle y la situación en la que estamos. Me parece igual que bajársela para cualquier otra cosa. Al final estás tirando tu aire y todo sin pasar por un filtro. Me parece mal. Pues me parece que es una irresponsabilidad porque, al fin y al cabo, si todo el mundo nos esforzamos y aguantamos, y más con los tiempos que ahora vienen de calor y demás, en llevar la mascarilla, pues eso de ir delante de la gente o por la calle fumando con la mascarilla bajada, pues no me parece adecuado. Yo creo que hay que dar ejemplo. Aunque los hay que no creen que sea necesario que la ley lo refleje. Yo no fumo, o sea que no tiene nada que ver a nivel personal, pero pienso que no podemos quitar ese tipo de criterio, porque si no al final vivimos en una sociedad que no puedes elegir casi nada de lo que hace. Y entre los fumadores, diversidad de opiniones. Entre los que creen que no está bien... No, 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 vamos, yo soy de los que fuman dando también, ¿sabes? Pero en verdad deberíamos de apartarnos para fumar nuestros cigarrillos y... Y los que ven una limitación de sus libertades... Yo pienso que no, porque estamos en el libre y ya faltaría más que tampoco se pudiera fumar por la calle. Lo cierto es que la ley a día de hoy obliga a llevar la mascarilla en la vía pública y no contempla el tabaco como una excepción. La última modificación ha dejado obsoleta a todas las normativas autonómicas que privilegiaban a los fumadores, aunque se respete la distancia de seguridad de dos metros. La última modificación ha dejado en la vía pública y en la vía pública y en la vía pública.